Descubre un mejor estilo de vida que no te cuesta más. En el fraccionamiento La Victoria, tu familia disfrutará de grandes beneficios como juegos infantiles, canchas de básquetbol y fútbol rápido, seguridad, calidad constructiva y todos los servicios. Si ponemos lonas, que nos quitaron una lona, nos quitaron, si ponemos y avisamos que no ven, que es un fraccionamiento en donde no hay agua, donde no hay agua, donde no nos atienden, y que se obtienen cosas. A la mala también. Si todos nos han batiado, nada puede. Pues que a la vez se puede, a la mala se puede hacer las cosas. Sí, claro, y a la mala se hace más rápido. Pues todos aquí estamos. Aquí estamos, a la mala, entonces no haces en caso. No hago nada, entonces. Y hágale pues a la mala. Bueno, pues sí, ¿no? Está ubicado al oriente de Tuxtla Gutiérrez y se oferta en redes sociales con garantía de todos los servicios urbanos. Pero a decir de los habitantes, la realidad del fraccionamiento La Victoria que construyó y sigue construyendo Casas del Valle, es una completamente distinta al comercial. Pues hemos reportado la falta de agua, hemos hecho el reporte, no nos han surtido en tiempo y forma. ¿Cuánto tiempo? Pues pasan 10 días, pasan 15 días, y llegan a pasar hasta incluso 3 semanas, tenemos que estar comprando pipa. Y SMAP a veces avienta la responsabilidad a lo que es el fraccionamiento, la Victoria, que pertenece a Casas del Valle. Entonces, aquí están delegando la responsabilidad, pero pues lo cierto es que los recibos llegan en tiempo y forma y pues no tenemos agua. Según los afectados, hace más de un mes el suministro de agua es irregular. Algunas familias han tenido que comprar pipas para abastecerse. Ante la denuncia de los usuarios, este lunes arribó al fraccionamiento personal del sistema municipal de agua potable y alcantarillado. El SMAP asegura que suministra, pero responsabiliza al fraccionador, Casas del Valle, de distribuir. Ahorita voy a checar cómo están distribuyendo. Ahorita estoy viendo que tiene abierta toda la válvula. Así como la encontré, lo único que hice fue cerrarla y volver a abrir cómo la encontré, las vueltas que tenía. Lo que yo veo es que empiezan a distribuir con nivel bajo. Ahorita venimos para acá con el INGE, vamos a hacer recorrido de las calles que ya se entregaron, que ya recepciones MAPA para ir viendo la problema que se tiene. A las quejas por la falta de agua se suman señalamientos contra Casas del Valle por hundimiento en calles y cancha deportiva, levantamiento de pisos en algunos edificios y constantes fallas en el suministro de energía eléctrica. Para todo lo anterior, la empresa tiene una respuesta. Yo vengo aquí en plan de colaborar, pero a la mala, pues yo... Hay una situación que no los exime de responsabilidad que se llama fraude específico. No se olviden de eso. Puedes hacer lo que tú gustes. Por eso, el responsable sales tú. No, por mí no hay ningún inconveniente. Adelante, si lo quieren hacer, hazlo. Es que sales, mira, perjudicamos. No, 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 no. No, porque no les... Adelante. Ahora te quincena. Adelante. Vindan. Adelante. Defiendan tú. Adelante. Por la buena, pues adelante. Oye, pero la buena, o sea... Ya, yo me comprometí. Sí, por eso. O sea, la buena es su compromiso de... Sí. Ojo, no es lo que nos prometieron. Tú vienes a lavarte la mano y fácilmente hiciste. No, no, no. Quien les vendió fue su problema, yo les ayudo con eso. Erick Cordóñez, Alerta Chiapas. 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 Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.